Estamos acá en esta presentación de diferentes jugadores de la institución, aquellos que se han incorporado en esta temporada. En este caso vamos a arrancar con Enzo Coasi. Buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Qué tal, Enzo? ¿Todo bien? Sí, todo bien, todo tranquilo. ¿Un nuevo club, un nuevo desafío en tu carrera? Sí, la verdad, un buen y lindo desafío que me propuse para mi carrera y también para el club. ¿Cómo es tu contratación aquí en el club? ¿Cómo viniste? ¿De qué forma? No, yo estaba, bueno, estaba en defensa, estaba viendo a ver si me iban a tener en cuenta o no y en una de esas me llama el presidente de defensa y me dice que, o sea, que estudiante, o sea, el club estaba interesado en que yo me incorpore a que vaya al club. ¿En estos días hiciste pretemporada? ¿Estuviste con tus compañeros? Sí, estuve los siete días de pretemporada. ¿Y qué encontraste, qué viste de este estudiante? ¿Qué características, qué ideas tenías antes de venir al club, a la institución? No, o sea, las ideas que tenía, o sea, era sumar minutos y aportar de donde sea lo mejor siempre de mí como persona y como jugador. Y después del grupo, la verdad que me sorprendí, un grupo muy bueno, muy saludable, que es lo fundamental para que salgan bien las cosas dentro de la planta. Y nada, y lo competitivo, lo competitivo también es muy bueno. ¿Qué tal, Enzo? Naciste en Bahía Blanca, o sea, por lo que estuve leyendo y, bueno, y vi que empezaste jugando a las infantiles en Pacífico, incluso se le ve en las redes unos golazos que hiciste con la zurda. Sí, sí, así. ¿Por dónde te sentís más cómodo de volante? ¿Cómo es tu posición habitual? No, o sea, en todos los meses me viste de extremo, por izquierda o por derecha, pero también puedo jugar de doble punta, o sea, por lo que sea frente de ataque, me siento jugado. Para que el hincha de estudiantes te conozca un poquito más, los comienzos fueron, como decía recién mi compañero, en El Verde, ¿no? Ahí en Bahía Blanca, en Pacífico. Yo me fui, ¿viste la escuela de Mascalix, en el Colorado? Sí. En La Pampa, bueno, yo tuve un buen año en Pacífico ahí en infantiles y me quisieron llevar ahí a la escuelita. Estuve un año en la escuelita esa, yo a todo esto tenía 12 años, y bueno, me tuve que volver por el tema de la escuela, que ya eran privadas y no había cupo. No, y ahí metí un año bueno en Pacífico, volví de vuelta, o sea, con creo 13, 14 años, ya estaba, me habían subido ahí en el plantel de la primera de la Liga del Sur, y nada, me había ido bien, y creo que metí muchos goles y ahí me llamó aliento. ¿Y tu posición en la cancha siempre fue el mismo? No, o sea, antes jugaba más de delantero, así como segundo nueve, pero no le punta a la espalda del nueve. Pero sí, siempre fue por todo el frente de ataque. Bueno, de Olimpo después pasaste a Defensa y Justicia, ahí te llama Mariano Soso. Sí, más que nada me llamo al presidente, porque después con Mariano no pude jugar mucho. ¿Y cómo fue el debut en primera? No, lindo, lindo, muy lindo. O sea, mi primer debut fue gracioso, porque fue sin tocar la pelota, entré y no toqué la pelota. O sea, entré en pocos minutos, no tan pocos, o sea, 10 minutos, pero fue con Independiente y no me tocó tocarla. Pero el único pase que venía hacia mí, se lo cortaron a mi compañero, así que... No te puedo creer. Sí, no, terrible. Impresionante. Y antes de llegar a Defensa y Justicia, ¿qué hubo un problema en el contrato? Porque tenía firmado hasta el 2022, ¿puede ser? Sí, o sea, me hicieron firmar un contrato que supuestamente era válido por 7 días, hasta que yo firme el de AFA. Y se pensaron que yo, o sea, no le iba a dar bola, que no me di cuenta y me querían dejar con ese contrato. Entonces pasaron los 7 días y yo lo leí después en mi casa bien tranquilo, donde vi eso, no le dije nada y bueno. Y ahí después ya la prensa, viste, hizo una burbuja y empezaron a caer flores el primero. Ahí en las redes subiste cuando jugaste contra Mascherano, la emoción de haber jugado contra Mascherano, una historia con una carta de tu padre, ¿podés contarla un poquito? Sí, mi viejo una vez jugaba a la selección argentina y yo estaba, viste, en la casa de un amigo y mi viejo se había justo hecho feo y andaba, viste, se había modernizado un poco y me mandaba siempre mensajes. Y siempre me mandaba, o sea, el mensaje así de los jugadores cuando los veía jugar y es cómo tenía que jugar, cómo tenía que poner huevos, todo el corazón, todas esas cosas. Y nada, y bueno, y después llegar a, o sea, jugar contra él fue algo muy loco y se me vino a la cabeza esos mensajes. ¿Y Crespo qué significa en tu carrera? Sí, o sea, me ayudó mucho, me ayudó muchísimo para mi confianza, para convencerme de que puedo llegar muy lejos y nada, y eso me sirvió mucho en mi carrera porque al no jugar tanto, eso también me dieron la oportunidad por las competencias que había, así que estoy muy agradecido y me enseñó mucho. ¿Qué jugador va a ver el hincha de estudiantes? El mejor Enzo Coachi de toda su carrera. ¡Qué grande! Muy bien, Enzo. ¡Qué mensaje! ¡Qué lindo mensaje! Y hay mucha aceptativa. Sí, sí, seguramente has estado informándote y siguiendo al club y estuvo en las instancias finales hace muy poquito para llegar a la primera división. Sí, sí, así que ahora el objetivo, ya que estuvieron cerca mis colegas que estaban acá, algunos sí, algunos no, así que ahí hay que tratar de lograrlo. ¿Y qué club encontraste? ¿Está a las expectativas de lo que venías? Sí, 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 es un club que está en crecimiento, que no me cabe duda que en unos años va a ser uno un club muy, o sea, así como Defensa y Justicia, que hacen las cosas bien y eso se ve, se refleja mucho y que se enfuerzan al máximo, que están encima y eso es fundamental. Lo mejor, entonces, en esta nueva temporada y un abrazo grande. David, muchísimas gracias. Un abrazo grande.